En la Ciudad de México, un ciclista le pidió a un automovilista que moviera su vehículo que se encontraba estacionado en la ciclovía de la avenida Insurgentes. En respuesta, pues el automovilista comenzó a discutir alegando que tenía el mismo derecho que él y que no tocara su carro. Después de que el ciclista le dijo que llamaría a una patrulla, el conductor decidió irse. Estás estacionado en ciclovía. Sí, ok, nada más no me pegues en el carro. ¿Te dice así? No me pegues en el carro. Bueno, ¿te puedes quitar por favor en ese momento? Es el mismo derecho que yo. Sí, pero no para estar aquí, por favor. Es muy simple. Pero retírate. Retírate tú primero. Ahora vamos a una patrulla. Háblale si quieres también, como ves. Gracias. Gracias.